Durante la Semana de la Ingeniería Civil y del Medio Ambiente que celebra la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València, la Fundación Juan Arizo Serrulla ha entregado los premios a los mejores proyectos fin de carrera realizados por los estudiantes. En la edición de este año, a la que se han presentado 26 trabajos, Pérez Julián Quintanilla ha obtenido el primer galardón dotado con 12.000 euros. Su proyecto, Terminal Intermodal Ferroviaria de Manipulación de Mercancías en el Centro Logístico de Fuentes San Luis. Además, se han concedido tres accésits dotados de 3.000 euros cada uno. La competencia en la escuela es muy grande, así que ha sido toda una sorpresa. No me lo esperaba para nada. Es una terminal ferroviaria intermodal en Fuentes San Luis, que está próxima al puerto de Valencia, que permite la transferencia de carga entre ferrocarril, carretera y transporte portuario cuando se meten los trens al puerto. La presidenta de la Fundación, María Serrulla, ha sido la encargada de entregar los premios de esta institución valenciana dedicada al mecenazgo, en este caso a la formación del conocimiento en el campo de la ingeniería de caminos, y que otorga desde hace ya nueve años. En recuerdo a mi hijo, pues, cuando le ocurrió el accidente de coche, pensé enseguida en hacerlo de la fundación. Realicé la fundación y cada vez ha ido mejor. Previo a la entrega de premios, el ingeniero de caminos, Javier Manterola, ha impartido una conferencia en la que ha subrayado el papel de los ingenieros en la sociedad y la importancia de la ingeniería en la construcción del paisaje. Para sacar este país adelante me han preguntado, porque ya me preguntan de todo, cosa que no soy. Pues, mira, hay que ser muy buenos, hay que ser muy buenos. Y si estudias mucho y si después trabajas y se trabaja bien en España, hay empresas que funcionan muy bien en esta profesión, pues es perfecto, ideal. Además de estos premios, la Fundación Juan Arizo Serrulla colabora con la Universitat Politècnica de València a través de la cátedra, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La Fundación, entre otras acciones, tiene previsto abrir una convocatoria de seis becas para cursar el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.